La música galana Se vino a la granjera del rancho en que ella vive Trayéndole en sus sueños un raro curaje Los músicos muy tristes eran los que cantaba Sentado sobre el tronco de un viejo guayabí Guaraní eran los versos que del cantar fluían Mientras tristes lloraban las dos maracay Roja hui xereindu Derenda pepeinatu Hay pota hui rejendu Xeñe emiponay te derezake tahor De yurutopukabe Tobu a xerekobe Dereza boquipo azul De pronto a la tranquera el rancho campesino Apareció la musa envuelta en su tuboy Sus pies al descubierto dos cocos parecían Mientras su boca abría al dulce pucabú En mudes y no lentas las nobles guitarritas Las fieles compañeras del bohemio bugal Y firme sobre el tronco las dos la contemplaron Libando la dulzura de su mayor Y ay ten de pico cheve Balbuceo la musa Pepeyapu aisha Xabea pura hey Aeja huapeme Las dulces muchas gracias Pepeyo hau a recuosa Torpe Shemomba ¡Gracias!